Hola lectores de pronto, somos Dani y Euge y bienvenidos otra vez a la sección de manualidades. Hoy les vamos a enseñar a hacer souvenirs y tarjetitas para decorar la mesa de navidad y también los regales. Bueno, hoy vamos a hacer unas tarjetitas como esta, para colgar en la dorita de navidad, en el regalo, en el plato de la cena, en donde quieran. Son muy fáciles de hacer, se pueden hacer con los más chiquitos también. Se necesitan cartulina de los colores que quieran, yo en este caso roja y negra como Papá Noel, una chapita de lata y tijera, nada más. Yo ya tengo los moldes cortados, lo pueden hacer redondo, como el que ya está listo, como este. O lo pueden hacer un poco más cuadrado, como este, como a ustedes más les gusta. Lo primero es cortar una cinta negra, o del color que ustedes quieran, que pase por los agujeros de la chapita. Pasan por acá adentro, cuando esté a la mitad, paso por acá. Lo mismo que un cinturón, cuando ya está, lo paso. Esto lo pueden pegar a la altura que ustedes quieran. La idea es dejar abajo un lugar para escribir el nombre. Lo doblan ahí, que quede en el medio. Este lado lo pueden pegar con cinta scotch o con plasticola, como ustedes quieran. Dependiendo para dónde sea la tarjeta, le pueden hacer un agujero acá arriba, con una tijera, con un punzón, con un clip de hojas roto, lo que tengan a mano. La idea es hacerlo fácil, le hace un agujerito, y se le pasa una cinta. Puede ser bebé, puede ser esta, puede ser de papel, puede ser un hilo de coser. Esto después lo pueden decorar como ustedes quieran, le pueden poner algodón arriba, le pueden poner una tela blanca, simulando la barba. Yo en este caso, con una plasticola de brillos plateada, voy a simular los botones. Lo pueden hacer con lentejuelas también, como más les gusta a ustedes. Y abajo, con un marcador dorado, escribimos el nombre. La cinta triangular que tenemos acá, que les mostramos, está decorada. Y es para el souvenir personalizado, que se puede poner a cada uno en el plato cuando llegan las fiestas. Lo primero que compramos fue una hoja especial, en este caso es color papel madera, y unas que vienen decoradas especial para las fiestas. Ustedes pueden conseguirla en cualquier librería, y si no, compran una cartulina de color o algún papel que les guste y lo cortan. Yo lo que hice sobre esto, imprimí el molde, que vamos a dejarlo disponible en la web para que se lo descarguen. Pueden imprimirlo directamente sobre la hoja, como hice yo, o imprimir aparte el molde y calcarlo. En que tenemos las dos opciones. Vamos a empezar a plegar por cada una de las líneas, a marcar la caja, con ayuda de una regla y una tijera como para marcar. Pueden usar también un punzón, o algo que tenga filo. Y van marcando los dobleces de la hoja. Y van marcando los dobleces de la hoja. Ven que ya tiene la estructura de la caja. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En cada una de las puntas, yo con un ganchito de estos de papel abierto, que lo desarmé. Si no tienen un sacavocado, lo ideal sería tener un sacavocado, pero no todos tienen en la casa. Y una agujereadora por ahí en este tamaño es muy grande. Entonces vamos haciendo agujeritos por donde va a pasar la cintita por la cual se va a cerrar la caja. Yo lo que hice fue pegar tres de los lados de la caja, para darle la estructura y que quede bien armado, pero uno lo dejé suelto para que se pueda abrir y sacar de adentro los confites. Esto lo vamos a unir con un poco de pegamento para que quede más armado, sino directamente con la cinta. Yo acá elegí una cinta dorada de papel, pero ustedes pueden agarrar una de tela o la que tengan en casa, para unir los extremos. La vamos a ir enhebrando por estos agujeritos que hicimos. Vamos sosteniendo acá, para poder enhebrar todos los lados. Y vamos a hacer un mini nudito para que quede sostenido antes de agregarle el relleno a la caja. Acá tienen dos opciones, pueden empezar a decorar la caja ahora o pueden rellenarla y la decoran al final, una vez que está cerrada. Yo en este caso compré unos stickers que ya vienen de Navidad, pero pueden usar sellitos, pueden hacer dibujos a mano. Si el papel que ustedes eligen es decorado, no va a hacer falta que le pongan nada más. Ahí va para... Elegimos un paragüitas. Y una bolita también de Navidad. Una otra punta. Y con un marcador dorado, yo le voy a poner el nombre de la persona que va a recibir la caja. Ustedes pueden poner el nombre de la persona que reciba. Y de este lado le ponen Feliz Año, Felicidades. Vamos a hacer un feliz... Bueno, en el aire espero que lo vean bien. Aquí hoy unos caramelos muy tradicionales. Vamos a rellenar ahí, para que cuando abran la cajita tenga sorpresa. Y ahora sí cerramos directamente el último de los costaditos. Terminamos de decorar, como yo tengo acá el modelito terminado. Un poco de brillantina de color rojo, de estas que vienen con pegamento. Para darle un toque distinto. Pueden usar el color que a ustedes más les guste. Yo usé los típicos de Navidad. Y queda el modelo terminado.